Una dieta de crecimiento, una dieta de desarrollo, es una dieta de las más importantes en el crecimiento del ganado, en el desarrollo del ganado, en la engorda del ganado. Se los voy a tratar de explicar sencillo. Un animal empieza a ser rumiante hasta los nueve meses. Entonces si nuestro animal, nosotros lo soltamos al potrero, a los seis meses se lo quitamos a la madre y el becerro todavía no es rumiante al cien, el becerro se nos cae demasiado. Es lo que pasa en becerros de destete, es lo que pasa en ganado que se desteta pronto. Hay muchos métodos de hacer destetes. Les vamos a platicar un poquito de los alimentos del ganado. ¿Qué tal gente de rancho? Recita Campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades, público en general. Yo soy Jorge Ramos Parrimeño, saludándonos de aquí, de rancho y para el rancho. Una vez más, su amigo de siempre, donde les estaré compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería. Pues el trabajo no sabe de domingos. Lo digo porque hoy es domingo y miren, ya son casi las ocho de la noche y todavía que andamos en los corrales trabajando. Me tocó hacer revoltura porque no tengo revoltura para mañana en la mañana. Y mañana voy a madrugar a cargar un ganado y tengo que dejarles pastura a mis hijos para que le echen de comer al ganado. Y nos repartemos el trabajo. Ellos también ya me ayudaron todo el día. Los pobres también tienen que trabajar los domingos. Ahorita están de vacaciones de la escuela y no dejan de trabajar. Y pues tenemos que atorarle. El trabajo de la ganadería no sabe de espérate poquito. No sabe de me duele la cabeza. No sabe de ahora no tengo ganas. No sabe de ando crudo. La ganadería no sabe de ahora hay una fiesta y no quiero ir a trabajar. Y eso, pues a mí en lo personal, yo siempre lo he visto así, que eso te hace ganar. Te hace ganar porque estás atendiendo a tu ganado. Entonces pues lo tienes tratando de tenerlo a 100. La constancia es el primer punto que es muy importante para tener éxito en esto de la ganadería. Y se los digo así porque yo tengo 12 años sin descansar, 12 años engordando ganado, 12 años quedando ganado. Y en 12 años pues me ha pasado de todo. Ha habido tiempos duros y ha habido tiempos que no quisiera queso sino salir de la ratonera. Se los digo honestamente. A veces que dije, no, ya no quiero saber nada de ganado. Vender todo y dedicarme a otra cosa. Pero pues nos aferramos a lo mismo y pues de aquí ha salido para todo. Entonces cuando me hacen la pregunta, oye Jorge, ¿el ganado es negocio? ¿El ganado sí da para, deja ganancia? ¿Deja mucha ganancia? Pues la ganancia es moderada. No podemos decir que es tanta la ganancia, pero lo que te hace ganar es la constancia y el volumen. También si tenemos pues 10 becerros, es imposible que en una engorda 10 becerros nos sobe para comprar una camioneta nueva. Con 10 becerros pues sí nos va a sobrar algo. Pero ya en volumen o la constancia, si echamos 10 becerros, si sacamos 10 y metemos otros 10 y metemos otros 10. Pues a la vuelta y vuelta, pues ya tenemos un ahorro allí y ya podemos hacer algo. Y pues también informarnos de qué manera podemos tener mejor resultado con nuestras engordas. Ya me agarró la noche, pero pues tenía ganas de hacer el video y tenía ganas de platicar. Y aquí le vamos a echar. Le vamos a echar, le vamos a echar plática. Le vamos a echar plática. Y también cuando va uno a comenzar de cero, se los digo porque pues a lo largo de 10 años, yo empecé hace 12 años, empezamos de cero. Y a lo largo de estos 12, 10 años, he visto, como les comentaba, tiempos difíciles en el negocio. Tiempos en que el ganado está muy barato y los insumos no se detienen, siempre están subiendo. Ahorita nos está pasando más o menos lo mismo. Los insumos están caros y el ganado está barato. Entonces debemos de buscar el modo de balancearnos para seguir adelante. Y si se puede, ver la forma de cómo hacer nuestros alimentos. Ver la forma de cómo hacer nuestras dietas para que nos den resultado. Y... Ay Dios, está enojando. Y ver la forma de cómo nos den resultado nuestras dietas. Y también formular nuestras dietas. Yo algo que les puedo decir, y que yo también lo he comprobado. Todo, toda la información que les comparto, pues como les he comentado, es información austera que hemos aprendido aquí en el rancho. Y claro, yo a lo largo de estos años y más de los últimos 4, 3, 4 años, me he dedicado más a informarme, a prepararme, a conocer, a tomar cursos de nutrición, a tomar cursos de manejo de ganado. Y lo he hecho porque también a mí me dan trabajo de asesorías. De hecho, ahorita acabo de llegar, me di una cambiada y me vine al corral. Fui para el lado de, allá combinando con Zacatecas, a una asesoría. Y pues también la verdad a mí me gusta que me hablen para dar asesorías porque pues le estoy sacando provecho a lo que he aprendido. Y me ha costado también aprender. He invertido en aprendizaje. Y es de la manera que podemos mejorar nuestra ganadería. También ustedes, si no lo quieren hacer conmigo, pues asesórense con gente que conoce, que sabe de ganado. Compren sus dietas, balanceen sus dietas, para de esa manera que tengan más buen resultado. Así, lo que les quería comentar. Con un alimento, con un alimento comprado, balanceado, nunca la vamos a hacer. Y yo he visto que muchas, he visto muchos casos y hasta en ganaderías grandes que compran el alimento ya preparado. No lo vamos a hacer porque es un alimento caro y a veces no viene realmente como lo necesitamos para los animales, como lo necesitamos para nuestras dietas, para nuestra etapa de nuestro ganado. Pero he visto, fíjense, he visto alimentos, he visto alimentos, ay carajo, veo más bueno lo que estoy. He visto alimentos que según eso vienen hasta el 30% de proteína. Y digo, ah carajo, hasta el 40%, digo, no, pues si es cierto, tampoco un alimento tiene que traer pura proteína. Pues tiene que traer todo en balance. Tiene que estar hecho para la etapa que es y en el porcentaje que debe de ser. El porcentaje de soya, el porcentaje de canola o, bueno, vamos a decirlo así, de proteínas, de lastres, de fibras, de granos y saberlos balancear. Se los digo como consejo, inviertan en información, prepárense, busquen ayuda. Si no es conmigo o con otras personas, yo siempre estoy a la orden para las asesorías, para dietas personalizadas, nomás nos van a dar un mensajito y nos ponemos en contacto como es, como trabajamos las dietas personalizadas y las asesorías. De hecho ya, pues no dejamos de salir a dar asesorías y próximamente nos vamos para Culiacán, para Sinaloa, el mes que entra primeramente. Ah no, ya este mes, ya entró abril. Al final del mes nos vamos para el lado de Sinaloa primeramente, para ver un rancho y ayudar a la gente con sus animales y enseñarlos a hacer sus dietas. Siempre que voy a visitar un rancho, pues me gusta, me gusta tratar de enseñarles lo más que puedo, pero pues también en un día o dos días pues no se puede mucho, pero uno hace lo que puede y la gente también tiene que estar en disposición para que, para que aprenda. He visto gente que me dice que aprende rápido o que tiene otro concepto de la ganadería, que lo ve muy evolucionado y no, hay que agarrar el paso y hay que ser, asentarnos a la realidad y ver las cosas como son. También no ver un negocio millonario cuando todavía no hemos empezado. Debemos de empezar poco a poco para la gente que va a empezar de nuevo, pues sí le conviene empezar con poquito para irse enseñando. Y si ya un día más adelante o con el tiempo puede engordar muchos, pues qué bueno para que tenga mejores ganancias. ¿Verdad Becerrona? Aquí tengo las muñeconas, estas chuladas de becerras que están en desarrollo. Como les decía al inicio del video, es muy importante que sepamos formular nuestras dietas para la etapa que estamos manejando. Estas becerras que tengo aquí son becerras que son de estete, las tengo en desarrollo. Y lo que les comentaba del ganado rumiante, el ganado lo podemos acelerar su rumen si lo tenemos encerrado y le ayudamos con alimento, como en este caso en becerros que yo crío, becerros de vivi, en becerritos de vacas modrizas, pues yo les empiezo a dar alimento cuando están a temprana edad. Entonces el ganado se hace rumiante más pronto. No al 100, pero se hace una parte rumiante. Podemos decir que el 75% del becerro ya es rumiante. Entonces si ese becerro lo soltamos, lo sacamos del corral a los 4 o 5 meses y le sigamos dando algo de alimento en el pesebre y que también vaya a comer pasto, ya no se nos va a rebajar tanto. Lo que pasa que cuando soltamos un becerro, lo que les comentaba recién destetado, que nunca ha probado alimento, que solamente anda en potrero, te lo traes al corral, lo tienes unos días y luego lo sueltas al potrero, el becerro se te va a rebajar mucho. Se te va a rebajar demasiado y vas a empezar a perder kilos. Por eso es muy importante que primero los hagamos rumiantes o esperar. De hecho, para alguien que va a soltar becerros al potrero, es más recomendable soltar becerros, para mi gusto, de 300 kilos. Como este carajo que está aquí. Este semental. Este es de la entrena de Jorge, este es de las colas. Entonces, un becerro ya rumiante, hecho y derecho, un becerro que ya rebase los 8 o 9 meses, para de esa manera, pues si hay pasto, va a aprovechar. Y si le das alimento, pues va a aprovechar máximo, porque ya es un becerro rumiante al 100, 100% rumiante. Y eso es lo que pasa con los animales. Me ha tocado yo de inicio, cuando empecé con lo de los becerros, compraba becerritos de 200 kilos, 180, los echaba al potrero, como en el tiempo de aguas, los echaba al cerro, y pues se volvió una bola de pelos. Pasaban las aguas, la temporada de lluvias, y los becerros estaban igual. No subían ni un kilo, yo creo que no ganaban ni un kilo los carajos. Yo decía, ¿por qué? Si el ganado tiene pasto, porque está pasando por ese ciclo, está pasando por ese tiempo que todavía no es rumiante. Entonces, una vez siendo rumiante, pues aprovecha los alimentos. De hecho, los pastos están hechos para proveer todo lo que el animal necesita. Pero pues a veces traemos 50 becerros en 10 hectáreas, pues obvio no van a ajustar, necesitamos apoyarlos con un alimento. Por eso es la idea de desarrollo engorda en el pastoreo, ayudarlos con algo de pasto, y también no desampararlos y darles una dieta para potrero. Las dietas se deben de manejar, depende de las etapas, depende del tiempo, si es tiempo de secas, si es tiempo de aguas. En el tiempo de aguas debemos de ofrecer más lastre. Dicen, bueno, ¿por qué? Si el becerro anda en el pasto, ¿por qué le voy a ofrecer más lastre? Porque el becerro necesita seco, lastre seco, fibra, para complementar su nutrición. Entonces, es como se va a nutrir y lastre con algo de proteína, algo de energía. Y si tenemos un pasto muy bueno, que digamos, que tiene buena proteína, buena energía, es muy probable que con puros minerales podamos hacer que el ganado gane kilos, pero también necesitamos unos becerros y adultos. Es lo que les decía, no en becerros chicos, necesitamos unos becerros de 300 kilos en adelante. Este método lo he visto yo mucho para el sur, que la gente compra toretes grandecitos, toretes aviejaditos, los echa al potrero, con puro pasto, algunos minerales, algún apoyo de alimento, y el ganado les gana buen peso. Sí, sí se puede. Sí se puede, pero también necesitamos de ver que el pasto nos ayude, que el pasto sea un pasto ya maduro en tiempo de aguas, porque sabemos que cuando inician las aguas, pues yo creo que donde quieras igual, al inicio de las aguas, el pasto tarda, ay, qué aire tan suave, estaba bien caliente todo el día, ya apenas está refrescando. Al inicio de las aguas, el pasto tarda mínimo un mes en reponerse. Entonces, cuando el pasto está, vamos diciendo, de 10, 15 centímetros, pues es pura agua, todavía no trae nada. Está tierno, entonces, pues no los llena. Aparte de que no los llena, pues los pega puro chorrillo, andan bien chorrientos diarios. Entonces, es cuando más debemos de ayudarlos con un lastre seco. Se los comento, porque ya vienen las aguas, ya que tarda primeramente Dios unos dos meses en toda la temporada de lluvias. Debemos de apoyarlos con algo de pasto seco. Ahorita que hay mucho seco en el potrero, como en esta zona y en la mayor parte del país, pues podemos ofrecerles en el pesebre un alimento más concentrado en granos y que ellos junten el lastre en el potrero, porque no necesitan tanto lastre. Necesitan grano, necesitan proteína, energía, y ya ellos consiguen el lastre en el potrero. Andando en un potrero que tenga que comer, donde haya basura de caña, donde se molió, donde se trilló, en pasto roe seco, en algún otro pasto, o con silo. Hay muchas formas de trabajar y créanme que más que ya se me hizo tarde, pero vamos a seguirlos, a seguir adelante con la información para ayudarlos allá en sus ranchos y nosotros también no dejar de agarrar información. También uno aprende de ustedes, uno aprende de la gente, a donde quiera que va uno aprende. A mí me toca comprar ganado, a veces en ganaderías muy grandes, en ranchos de engorda muy grandes, donde tienen dos o tres mil animales y pues también ahí hay de todo, ahí hay nutriólogos, ahí hay médicos, ahí hay encargados del manejo del ganado y platicando, pues volvemos al mismo punto, que la nutrición es lo más importante para tener éxito en la ganadería. Si nos vamos a dedicar al desarrollo, al crecimiento, a la engorda de ganado o media ceba, pues la nutrición es lo más importante y debemos de informarnos y no esperar que las cosas nos lleguen de arriba, ponernos a trabajar para tener buen resultado. Pues muy bien rancho amigo, ya se me hizo noche, más que noche, una chulada, se siente el aire muy fresquecito, un día más de trabajo, gracias a Dios, como les digo, la constancia hace el éxito. Y échale para adelante, aquí de rancho y para el rancho. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!